Tengo miedo a perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ser Perderte no se lo quería Quitarme la vida o ponerme a beber Tu eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tu eras toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Tu eras en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Tu eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tu eres todo el mundo traidor Porque tu eras toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Por un beso que sea de tu trompita Por Dios mi chiquitita Me curarías mi mal Con el precio pídeme las estrellas Con todo lo que quieras No voy a regatear Un abrazo que venga de tu alma Podré vivir en calma Ya no he de sufrir más Los diamantes más finos de este mundo Por cielo, mar y tierra Yo me pondré a buscar Un abrazo que me cobra mi cuerpo Podré vivir contento Nada me ha de importar Por el beso, el suspiro y el abrazo Estrellas y diamantes Todo lo que voy a buscar Por un beso que sea de tu trompita Por Dios mi chiquitita Un abrazo que sea de tu trompita Por un beso que sea de tu trompita Un abrazo que hacemos Por un beso que sea de tu trompita Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Que quieres todo a lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que estoy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero Pues que no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te espero Pero no puedo Novidita mía No me vengas a decir que no te quiero Pues que no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida No me vengas a decir que no te quiero No me vengas a decir que no te quiero No me vengas a decir que no te quiero